Música Tengo que salir yo de aquí y encontrar a Zully Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted 3 de la televisión de Drake Y como dice Drake, tenemos que salir de aquí y encontrar a Zully Bienvenidos al canal y muchas gracias por estar ahí, apoyando el canal Vamos a tirar esta silla, vamos, ahí, porque estábamos subidos, bueno, estábamos sentados en una silla en el anterior capítulo Encerrados aquí, que nos estaban torturando Para sacarnos una pequeña información, que no se la dimos, por supuesto Le pegamos un currel aquí a toda la peña que apareció Que fue bastante, estuvo el tema muy concurrido aquí Parecía hasta el metro de Madrid o no era punta Pero nosotros lo limpiamos fácilmente Así que vamos a subir por aquí A ver que nos encontramos en este capítulo, ambos desarmados Y tenemos aquí las ratas Nosotros no son ratas, tío Joder, están aquí detrás Ron, muy visto Ah, el Ron este, ¿no? No quieres Ron, ¿no? Bueno, pues yo no te voy a obligar Vale, allí tenemos un tesorillo Que podemos cogerlo fácilmente Vamos a cogerlo, hombre Bueno, pues estamos en un barco, parece Una... no, en un barco, no Estamos en el... en un astillero En un puerto De desguace de barcos Ahora sí lo he dicho bien, ¿eh? Y bueno, quería agradecerlos a todos A estos que... a vosotros A vosotros Que sois ya 512 Tesorillo que nos llevamos para España Parece un zipo, un mechero, parece Así que... nos parece fenomenal Para extenderse los pitis Y fumarnos un caliqueño Y estamos en Yemen, ¿eh? Seguimos en Yemen Vamos a ver dónde vamos a ir a parar aquí No Tenemos que rescatar al pobre de Sully Que se ve la está liando Voy a bajar aquí, mejor Ahí De cornisa en cornisa ¿Por ahí no podré entrar? No, qué va No sé dónde voy Ahora mismo Estoy perdido Vale, vamos bien Bien, pues para arriba Para arriba, hombre Que es lo más fácil Aquí Venga Lo más fácil Ir para arriba aquí, colgados Como chorizos Choricillos Uno, me estás diciendo Que tengo que saltar atrás Sí Uy, vamos Bien, musiquilla Hostia No hay musiquilla, ¿no? Vale, venga Venga, Drake, tío Sube Eh No puedo No Tendré que dar la vuelta ¿Qué haces, tío? Pero ¿Por qué hace esto? Móvete a derecha e izquierda, tío Por favor ¿Os lo podéis creer? No se mueve, tío Solo hace esto Venga, monito Oye Oye ¿Vas a subir, tío? ¿Hacer algo? No se menea, tío No sé ¿Qué tengo que hacer? Joño Ya sé lo que tengo que hacer ¿He visto un tesorillo ahí o algo? No Tendré que llegar Joder, macho Pues no sabía lo que había que hacer ahí, eh Vamos, Drake Claro, hombre valiente Salida, mira Ahí tenemos la salida Eh No, no es un tesoro aquello Da igual No voy a dar media vuelta, ¿sabéis? Lo que os digo Vale ¿Qué es esto? Anda, mira Las cartucheras Vacías Claro Bueno Por 512 somos en el canal ya El canal va creciendo poco a poco Sin prisa Yo no tengo ninguna prisa Todo el que venga Pues mira, bienvenido sea Y aquí estamos Para divertirnos Y compartir nuestras experiencias Así que gente Dadle un like Ahora que estáis a tiempo Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Compañeros Familia Y demás Te veréis un gran favor Os estaré muy agradecido Má botella de rom Estas están vacías Se habrán pillado un pedal aquí La gentuza esta Eh Aquí hay Anda, mira Ah, pensaba que era un arma Bueno Es un colgante Un puño Mmm Un puño Un puñito de plata Eh, eh Aquí tiene que haber algo En las taquillas Hasta aquí Drake, a ver la cámara Pues no No hay nada Pues venga Vámonos para afuera Uy, aquí se va a liar gorda Uf Mira, mira, mira El desguace de barcos Madre mía La que hay aquí Vamos a hacer parkour Madre mía La que hay aquí Lía ¿Te puede estar vacuna Contra el tétano Aquí? Sí Vale, estoy viendo una cuerda Una cadena o algo Voy a saltar allí Sí Es que Drake Vale Pues tendré que saltar ahí Pero ese tubo Hostia macho Es que Drake, tío Es la polla Acá Bueno, avanzando Vamos volando ¿A dónde? ¿A la cadena gorda? ¿En serio? Ya verás Como me mato No, no, no A la cadena gorda Sí, señor Mírale él, tío Venga ya, hombre Vamos, Drake Al agua ¿Qué pasa, tío? Que no me deja ¿Tengo que saltar? ¿Qué? A ver Uy, la madre que le parió, tío ¿Puedes estirar la manita Para engancharte en algún lado O algo? Pues mira el agua Tío No me toques los huevos Hombre Está fría, ¿no? Está fría, sí Está fría Pues mira, voy a dejar a Drake Ah, vale Círculo Para pasar por debajo De los obstáculos Voy a hacer cambio de canal A ver si está grabando todo bien A ver, vale Siete minutos Está todo correcto Continuamos Círculo Para pasar por debajo De obstáculos Mirad, mirad Qué caña, eh No me mola Sí, señor Hostia, gentuza Gentuza Vamos para abajo Por aquí, por aquí No sé si habrá algún tesorillo Por aquí Que por cierto Hoy Ha subido Friki El primer capítulo De un Charter 2 Una guía de tesoros Así que pasaros Que seguro Seguro que os va a gustar No te muevas, no Ya te voy a hacer yo Que te muevas Toma Piratilla Lo me diría que no tienes un arma Buah, fantasma Será fantasma Que no tiene arma Y las latas de De Coca-Cola del día Light Que están buenísimas Buenísimas, eh Están muy buenas Me estoy tomando yo una Y madre mía Estoy flipando Coño ¿Por qué te metes aquí De golpe, mamón? ¿Es que hay algo? No hay nada Uf, hay dos Y estos sí tienen armas Vale, vamos a ver Uf, pues tengo que saltar Por aquí Vale La torre Ah, aquella es la torre Coño Vale, se alicina una tormenta Dos allí Tres Cuatro Cinco Fuah Esto está apalagado, tío Ahora vamos a pasar Putas Soli tiene que estar por aquí Anda, mira, mira Una munición ahí Que nos tienen aquí reservada Baja Coño Baja, tío Va visto, claro Ven, 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 ven Ven, bonito Ven Ven Toma Con papá Y con mamá ¿Qué tenemos aquí? Vale Fuh, vamos a ver ¿Cómo me hago esto? Voy a ver si puedo matar a aquel Baja El otro se ha quedado Una hostia Ha caído al agua Y se ha quedado allí Cabo, tío Venga, vamos despacito Despacito Ya tenemos una acá ¿Dónde está este? Eh, no, me tomes el pelo Aquí ve a uno, tío Ah, vale, vale, vale Ya le veo Imagino que vendrá aquí Está haciendo la ronda Él, mirale Con sus Con sus chanclas Él va haciendo la ronda Con chanclas Vamos a ver si le puedo pillar allí Con chanclas Flipar, gente Y yo preocupándome Del tétalo Hostia, va a morir Sube, coño Pero Sube, Drake Toma Mira, munición Una granada Mierda, ahí están aquellos dos Si les tiene una granada, ¿qué? He fallado, tío Y arriba está Mi amigo Uf, uf, uf Espérate, espérate Que aquí hay otro Toma ¿Me está dando alguien por aquí? Uf ¿Qué se me está dando? Hostia, si hay una torreta ahí Flipa A ver, a ver, a ver A ver, a ver Toma Eso es para ti ¿Quién era el otro que estaba disparando? Sí, a ti ya te conozco Torreta Pero Uf ¿Qué viene? Te la has criado tú Toma Toma Ataca la granada Joder la que hay aquí ¿Dónde me he metido yo, tío? Oh, oh, oh Hesop Sí, señor ¿Alguien más? Tengo una granada Podemos intentarlo, ¿eh? ¿Qué dices? Que sí, que sí Para devolver una granada Puse el triángulo cuando la barra Esté en la zona blanca Amigo Vale Pero ¿Qué? Ah, vale, 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 vale Me ha muerto, ¿no? Que va Viste, ¿de dónde sale, tío? Espero que haya muerto el otro, ¿sabes? Porque si no La voy a pasar calentas aquí Espérate, listo Toma por culo, hombre ¿De dónde sale ese? Venga ya, tío ¿En serio? Hay uno con un de zapipinos Uf, uf, uf No sé dónde voy Pero el tío me parece que está por aquí, ¿eh? Vamos para arriba Venga con un par de huevos, hombre ¿Dónde está? Mírale, tío Mamón Toma Está para acá Espera, espera Que está el otro Carga, carga ¿Este? Hay un franco por allí Uh Toma Adiós Me tiro Me tiro Muerto No sé cómo me ha matado, tío ¿Cómo me ha matado? Qué cagada Vale ¿Está en él? Sí, sí, sí Estás moscas, tío No me jodas Toma Hombre ¿Equipe una escopeta de mano? Ya no está Ah, sí Sí está Vaya tiraco A ver ¿Vais a venir? Ya tengo tres granadas, tío Te las vas a comer Las tres Ni una, ¿eh? Ni una he ido al sitio Hostia, esta parte está jodidilla, ¿eh? Bien Fuera Fuera de aquí Este está dando saltitos Todo el rato, tío Voy a coger la pipa Este es el pesad de antes, tío Oh, oh, oh Esta, ahora sí Pesadilla, tío ¿Dónde está el mamón? Mírale, mírale, mírale Con la escopeta, ¿no? Con la escopetilla de mano Le voy a dar yo Madre mía Me piro, me piro, me piro, me piro Pero, Drake Hazme, hazme el favor Suéltate, tío Vamos a hacerle la misma, ¿eh? La misma le vamos a hacer Pua, pua, pua Balas a Dockiers Vamos a por él Porque aquí había uno Aquí había uno, ¿no? No, pero esto por si viene alguien por ahí Va, mirad la que tenemos ahí, Lía Pfff, sí Propano buenísimo el urbano ¿Y el arma? Buah Bien, bien, bien Ha muerto, ha muerto A ver Vaya mierda, tío Me voy Pfff Saltito de los buenos, ¿eh? A ver dónde me voy yo ahora a cubrir A ver dónde me cubro yo ahora Ahí Uno menos Baja Vámonos Pasa por debajo, tío Pasa ¿Qué haces? Madre mía, tío ¿Dónde está? Te va a matar, tío Te va a matar Te va a matar, Drake Vas a morir como un capullo No, 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 no Vale Ahora sí te veo, capullo Hostia, que él está con una fija, tío Ya verás este, ya verás este Ya verás este que me la lía A ver, a ver, a ver Es que ahora te toca a ti Espérate Esto va por orden ¿Y este qué? ¿Qué pasa? Que estás tonto Pero ¿He cogido yo una rafica? ¿Pero qué me está disparando, tío? A ver, que me entere yo Carga, anda, carga La escopeta La madre que te parió A ver, vamos a ponernos aquí a cubierto A ver, hay otra fija por ahí Salta, por favor Bien Vale, la fija está allí Vale, estamos donde antes A madre que lo trajo Para tener precisión con este arma Bueno, mal ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Coge? ¡Oh, que está vivo! ¡Toma! Mira para lo que vale este arma, hombre Granada estoy a tope Tengo aquí una para Una para 9 Que no Voy a abrir la rafica No sé por qué Voy a subir aquí Voy a subir aquí, tío Voy a subir aquí Sube Drake A ver si aquí tenemos algún arma ¿Le he dado? Sí, le he dado Sí, sí, sí Bien, tenemos una Tau ¿Alguien más? Ah, sí, 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 sí Toma, listo ¿Qué pasa? ¿Listo? Vale, parece que hay un poco de calma A ver, yo no quiero esta mierda Quiero Esto tiene cuatro valillas No la quiero Y ahora quiero Pégate de ahí Esto no, por favor Vale, la Cal 7 Quiero ahora mi pipa La rafica ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Quién me está dando? ¿En serio? No, esto es lo que necesita Es este Ponte el otro, Armanda Bueno, le he dado Le he dado, le he dado Ya que no quiere coger el Hammer El gilipollas ¿Ya? Ya para hacer lo que me saca la polla Tío Me lo me dejan, ¿eh? Está para calaca Voy a subir aquí A ver Vale, ahora no hay nada Para eso subo yo, ¿no? Ah, por aquí, por aquí Por aquí Ah, mira Vamos por aquí, gente A ver un traguito Un traguito de la cola light Del día El día es un supermercado español Bueno, que están aquí en España No sé si están en el extranjero No lo sé Ay, pero aquí en España Sí está, sí ¡No! ¿Saca el arma? ¿Te lo puedes creer? Que no me sacaba el arma Venga, salta por favor, Drake Ay, Dios, sí Pero él sigue colgado ahí Él es un máquina Vamos, Drake A ti no te duelen las manos, ¿no? Sube, anda, sube A ver qué nos encontramos aquí Pero Toma Toma Atención Pobre hombre, tío Mira cómo se ha quedado, ¿eh? Otro bug más Sí, señor El jaboncito colgado Te ha dado gusto ahí, ¿no? No puedo soltarte, tío Es una pena Te has quedado con la zapatilla ahí Bueno, que no lleva ni zapatilla Va, descalzo Te has quedado con el pie ahí pillado Pues nada, tío Te jodes ¿Qué le vamos a hacer, no? Ha sido tú el que ha venido a darme por culo a mí Yo no te iba a hacer nada, tío Vale Aquí se va a liar, gorda Así que vamos a dejar al pobrecito este aquí Colcadito como un jamón Y nosotros abajo que tenemos chunga Sí, sí, sí Chunga, chunga Lo recuerdo Lo recuerdo Pero lo raro es que no viene nadie Ay, por hablar Me parece que este ha muerto, eh ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que ha muerto, eh He visto ¡Hostia, que sí he visto! Mírale El saltitos ¿Juevemos la escopetilla? Vamos a coger la escopeta, hombre ¿Para qué la tenemos si no? Verás estos Este Toma 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 No preguntes ¿Dónde está Sully, no? Tú no preguntes ¿Va a coger la escopetilla? No Venga, sí Vale Ya veo que hay uno por allí Si cogemos la bombona Suelta, coño Que me engancha la pared, tío No me suelta, eh ¿Qué hace? Pero Espera Espera, espera Por si acaso Esa ha reventado, vale ¿Dónde están los amigos? Ah, qué bueno, tío Justo lo que quería hacer, macho Los pelos de punta Se te han quedado, machote Una granada Para mí, ¿no? Una granadita Está para acá Munición De la buena De la rica De la barata Tengo munición 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 para todos Para Es tu munición Por aquí ¿El colgado sigue ahí? ¿Dónde se ha ido el colgado? El colgado Lo han bajado Y han dicho Anda, vete a casa, tío Vete a casa y déjalo Anda Estás haciendo el ridículo Anda Esto, ¿qué pasa? Ya había que empujarlo Sí, sí, sí Para bajar Me parece o algo así Vale Genial, servirá Vale Venga, abajo Vale Llevamos La metralleta Esta asquerosa Una copia de la AK Bueno, vamos a hacer parkour Venga Me parece que aquí viene una cinemática Bueno, una cinemática Vamos a llamarle No, aquí no es No, es más adelante La cinemática Cuando se aleja La cámara Y nos parecemos pequeñitos Pequeñitos En este universo En este universo De un charter Vale Pues yo sigo aquí Saltando, saltando Llegamos aquí Ahí tenemos un tesoro Que le van a dar por ahí Bueno, pues pasad por el canal De Friki PS3 Que hoy Hoy no sé qué día Estamos ahora mismo Pero bueno Ayer Porque si esto lo estáis viendo hoy Es que lo grabé ayer Así que ayer Friki subió El primer capítulo De un charter 2 La guía De tesoros Así que ya sabéis Daré una oportunidad Pasad por el canal Y si os gusta Suscribís Y si no Le dais un like Un favorito Y lo que queráis Vale, la cuerda esa Madre mía Chaval Yo toda la primera Sí, sí, sí Yo no espero No esperes Madrile No esperes Tú salta ¿Esto es tierra firme? La madre que te parió Aquí es Donde se aleja la cámara Esto es lo que os comentaba antes Mirar el universo Lo grande que es Claro, no podemos explorarlo todo Pero mirar la imagen Es preciosa, tío Podemos caminar por aquí Y saltar Bajar Que es lo que tenemos que hacer Y no sé En qué punto Voy a dejar el vídeo No sé cuánto tiempo Ya vamos grabando Está la cosa interesante Tenemos que salvar a Sully Que no sabemos Dónde está Pero ¿Y ahora qué? Eso es lo que yo le decía Del tétanos ¿Me lo puede explicar alguien? Ah, ahí Ahí, no Abajo ¿Abajo? Sí, menos mal, tío Creía que se iba a caer Vale Esta parte va a ser Mira, mira, mira Si tenemos notas ahí Vamos a matarlo Y miramos a ver Qué tiempo llevamos grabando ¿Tienes ahora? ¿No? Pues nada Pues no tienen ni hora Ni ¿Dónde está? Ni hora ni tiempo tienes, amigo Sube, Drake Munición Vale Vamos a mirar el tiempo Que llevamos grabando Voy a mirarlo Con vuestro permiso Que llevamos 25 minutos Bueno Pues yo creo que Está bien dejarlo aquí ¿No? En este punto ¿No? Espero que cuando cargue la partida Se mantenga En este punto Yo creo que sí Pero bueno Pues nada Gente Me voy a despedir aquí Estamos buscando a Sully Que lo tienen secuestrado Los piratillas No me acuerdo el nombre Del pirata este Del desguace De barcos Vamos a quedar aquí Y en el próximo capítulo Continuaremos A ver si por fin Encontramos a Sully Que está secuestrado El pobrecillo Así que gente Ya sabéis Si os ha gustado Un like Un favorito Un compartir Abajo en la descripción Tenéis mi Twitter Para que me sigáis Suscribiros Para más y mejor ¿Qué más os puedo decir? Que lo paséis bien Que lo paséis mucho calor Como estamos pasando por aquí Por España Por Madrid Está pasando un calor Una ola de calor impresionante Del Sahara Aquí me quedo con mi Cola light del día Y poco más Gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Un Charter 3 La tradición de este hombre Drake Nathan Drake Un saludo Y muchas gracias